Así que pregunta a ti ¿Puedes desplazar? ¿O vas a desplazar? Hola que tal banda como estan? Mi nombre es ModeGamer Y bueno bienvenidos a un nuevo video En el cual vamos a hablar acerca De las noticias más importantes de Halo 5 En esta E3 Específicamente del modo Warzone Que se mostró el día de hoy Así que quédate Tras presentar el primer gameplay De Halo 5 Garians Durante la conferencia de E3 de esta tarde 343 ha hablado acerca Del modo multijugador del juego Durante la breve presentación De la importancia del modo multijugador En la saga de Halo La compañía ha querido presentar Un modo de juego completamente diferente El cual ha recibido el nombre de Warzone Se trata de un modo de juego Que alberga hasta un total de 24 jugadores En el cual también habrá personajes Controlados por la inteligencia artificial Algo novedoso dentro de la saga La cosa no se queda ahí Porque además de poder hacer uso De cualquier tipo de vehículo Característico de Halo Los mapas serán cuatro veces más grandes De lo habitual Logrando así crear auténticas batallas Multijugador Y enfrentamientos épicos Sin lugar a dudas Warzone Es un modo de juego muy interesante Y más que nada Es una gran evolución Del modo tiroteo Que vimos hace algunos años En Halo Reach Halo Guardians está previsto Para este 27 de octubre Así que no te lo pierdas Y compra tu consola Compra tu juego Y disfruta De este gran juego Que está para hypearse Todo el año Junto obviamente Con Fallout 4 Y otros juegos Que están por salir No solamente Halo Pero más sin embargo Tenemos un Halo Totalmente mejorado 3for3 Aprendió estos errores Y nos está trayendo Básicamente La madre De todos los Halos Y yo sé Que así va a ser Y bueno banda Esto es solamente La información De Warzone Por parte de Halo 5 Es un video muy corto Pero bueno Durante todo el día Tendrán videos De Halo 5 Como también Otro video Un poco más largo Hablando sobre todo Lo que vimos Espero hacerlo Con otro youtuber Ya veremos Y pues bueno Eso es todo por hoy No olvides dejar tu like Es muy importante Vamos a ver A cuantos likes Podemos llegar en este video Compártelo en tus redes sociales Compártelo en tu Facebook En tu Hi-Fi En tu MySpace Donde tú puedas Y suscribirte al canal Muchas gracias por ver Mi nombre es ModeGamer Y soy yo con la morsa